Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a nuestro gobernador de la región, el Ingeniero Sillones. A nuestro vicegobernador, el señor José Llamacido. Nuestro director de la dirección, el doctor Segovia. Y al doctor Manu Abraham, jefe de la misión y su colega presente. Bien, el hospital regional, nuestro hospital regional, se siente hoy día, es un día muy especial para nosotros, porque tenemos personas ilustres que nos están visitando. Esta es una organización de Estados Unidos, llamada Kinder Children, que viene específicamente a Inca, directamente a Inca, a apoyar, a hacer un trabajo de tipo social. Es un trabajo social, en forma gratuita, para pacientes, para niños, que tienen ciertas alteraciones en la cara, como es labio leporino, paladar el nido, o alguna alteración en la cara. Son 42 profesionales de la salud que tenemos en nuestro hospital, y que hemos trabajado para poderles darles las facilidades con comisiones previas. Sí, se han coordinado con el señor José Paredes, representante de la misión, para darles todas las facilidades en la parte de la cirugía que ustedes realizan. Nuestro compromiso es apoyar el trabajo que ustedes han venido a realizar, darle las facilidades para que se cumplan los objetivos trazados. Tenemos conocimiento que son 47 cirugías que van a realizar en el hospital, y 70 niños con terapia de lenguaje. Como director ejecutivo de este hospital, les doy nuevamente la bienvenida, vamos a tener el apoyo para que su trabajo se cumpla tal como ustedes lo han planificado. Como director de este hospital, quiero que ustedes sepan, que les doy nuevamente la bienvenida, y les doy nuevamente la bienvenida, y les doy nuevamente la bienvenida. Y les doy nuevamente la bienvenida, y les doy nuevamente la bienvenida. Muchas gracias. 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 Gracias.